A través del taller 911 Acciones contra la Violencia de Género, la Secretaría de las Mujeres, en coordinación con la de Seguridad Pública, capacitará en 21 sesiones a más de 2.000 policías municipales en temas de atención con perspectiva de género. Durante la primera sesión, en la Universidad Tecnológica del Centro, en Izamal, María Cristina Castillo Espinosa, titular de las Mujeres, señaló que se busca promover la formación de las y los elementos para que sus intervenciones, seguimiento y canalización en estos casos sean más efectivas, oportunas y apegadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. El policía segundo William Aguilar Velázquez fue el encargado del primer bloque del taller en el que se abordó los componentes y las funciones del C-5I, a través del cual llegan las llamadas de emergencia del 911, así como del potencial que tienen los informes capturados en él para medir reportes y reforzar las acciones de prevención en las zonas donde sea pertinente. Otros tópicos tratados fueron roles y estereotipos de géneros, tipos y modalidades de violencia, su ciclo, órdenes y medidas de protección, indefensión aprendida y feminicidios. Se tendrá acompañamiento del personal jurídico de C-Mujeres para puntualizar los temas que se requiera. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.